hola qué tal gracias por estar en nuestro canal recuerda suscribirte comentar dar like y compartir el contenido este es el pulmón bien mis amigos muy buenos días sean todos y todas bienvenidos a esta transmisión en vivo de su programa sin límites en esta versión stream recuerde que es importante que usted se suscriba a nuestro canal de youtube alex días paulino y pues que activa la campanita de notificaciones para que pueda ver todo el contenido que subimos diariamente y estas transmisiones especiales también a quienes nos ven a través de facebook gracias por estar con nosotros en este sábado 17 de junio del año 2023 hoy con una entrevista que me llena de muchísimo placer porque cuando nosotros contamos con legisladores aguerridos abandonados por causas importantes y que van más allá del egoísmo particular hay que reconocer y como habíamos anunciado hoy estaremos conversando con el señor pedro botella diputado por la provincia la romana además de ser el vocero del partido reformista ante la cámara baja pedro gracias por estar aquí con nosotros buenos días y que participa en esta plataforma digital de este gran espacio sin límite aquí pues presto siempre para participar interactuar y agradecerte por tu valoración por tus palabras porque de verdad que nos motivan y nos ayudan pues a mantenernos firme en lo que son los propósitos los objetivos y las causas que hemos asumido de verdad que es un gran aliento encontrar espacio que puedan brindarnos pues la participación para seguir difundiendo por lo que nosotros luchamos en el congreso nacional eso es así pedro bueno hoy el primer mandatario de la nación va a estar en la provincia la romana también en san pedro agotando una agenda de inauguraciones y pues de obras sociales que han sido ya concluidas cuéntanos cómo va la cosa por allá en la romana de manera general y pues cómo ha sido estos tres años el presidente abinader en esa provincia bueno realmente las cosas en la romana la romana está muy contenta por la obra que se va a inaugurar hoy porque una obra que se esperó por muchos años su remodelación ya que el polideportivo había sufrido bastante como el paso y y hoy y por presentar la situación en que se encuentra el complejo deportivo pedro julio nolasco que fueron las instalaciones que sirvieron de hace o para montar de los juegos nacionales de esa fiesta nacional de la juventud y que se celebró en el año 2000 lo cual se encuentra en situaciones muy deplorables específicamente en el área de la piscina olímpica o lo que fue la piscina olímpica o sea se requiere de una inversión millonaria nosotros en el año 2011 logramos una aplicación de unos 40 millones en el presupuesto nacional pero no se no se ejecutaron esos recursos en esa ocasión ya luego habíamos presentado esta resolución del polideportivo y nosotros pues contentos de que hoy el presidente venga a inaugurar esta obra tan importante para la provincia de la romana así como el cabroncillo deportivo que le donó al club Virgilio Castillo Chola uno de los clubes más emblemáticos de la república dominicana que ha parido tantos atletas a nivel deportivo no solamente en el baloncesto sino también en el béisbol en la lucha olímpica y otros eventos deportivos que se constituyeron en grandes íconos de la república dominicana ahí está el caso de los hermanos sedeños ahí está el caso en el ámbito de béisbol está el caso de los luchadores olímpicos Nandi Nandi Dani y Pedro Sánchez que fueron gloria que son viejas gloria de la república dominicana en el ámbito de esa de la de la lucha olímpica así como en el baloncesto José Grillo Valga Tito Jolfo que salieron del club Virgilio Castillo salieron del padre de Jalolfo Tufa Santana y otros grandes internacionales que han salido de ese club hoy la romana en el ámbito deportivo está de jubil eso es así Pedro el presidente Luis Abinader y me mantengo por esa línea para luego ir descentralizando las cosas específicas ha sido un presidente histórico por muchas razones de manera personal como legislador como valoras su gestión presidencial y sobre todo quiero que me menciones el tema reelección que es lo que está en la palestra actualmente miren nosotros valoramos la gestión o las acciones vamos a decir las acciones del señor presidente la valoramos muy positiva porque el presidente ha hecho esfuerzos extraordinarios por cambiar muchas cosas lo que es lamentable es que un un equipo no haya ido cónsono en el en la dinámica del presidente de la república que ha tratado de combatir la corrupción que ha tratado de transparentar y personas funcionarios que no han sido diáfanos o que no han querido ir en esa dirección del presidente pues en cierta forma no permiten hacer un balance total al 100% de lo que son las aspiraciones del presidente pero en términos personales el presidente ha hecho un trabajo extraordinario ha hecho un esfuerzo encontró una economía muy afectada por la pandemia la propia crisis de guerra de Ucrania Alemania o sea ha sido algo que Rusia ha sido algo que que ha tenido que enfrentar el presidente de la república y estos eventos internacionales esta catástrofe pandémica que el presidente encontró ha sido un obstáculo bastante para que el presidente pues haya tenido que entretenerse tratando de resolver estos problemas que son o sea internacionales para verse entonces con los problemas nacionales pero nosotros desde el punto de vista personal en cuanto al presidente de la república y su funcionario que arroja luz a la elección lo hablamos positiva obviamente reitero hay funcionarios que no han ido que no han ido en esa dinámica del presidente y que le han hecho que han quedado mal o sea ellos han quedado mal porque cada quien es responsable ahora bien en cierta parte colocan esos puntos de oscuridad en la gestión nosotros que estamos en un escenario próximo a que inicie oficialmente la pre-campaña este próximo 2 de julio vemos como en las últimas elecciones el partido reformista de quien pues Pedro es vocero ante la cámara de diputados se ha quedado en una posición cómoda en una posición de negociar de negociar esos votos porque vemos esta actitud este desinterés en no presentar una propuesta seria en no tener el más mínimo esfuerzo por conectar con la parte juvenil de la sociedad porque a mí no me hace coherencia ver a un legislador a un diputado como Pedro Botello activo social reconocido perteneciendo a un partido que lo único que ha hecho estos últimos años es negociar su cuota política tengo que tengo que recibir la crítica ciertamente el partido sus últimas elecciones ha mirado solamente hacia la alianza política que son algo más parecido a lo que fue la la acción del general y presidente de la república Pedro Santana cuando cuando negoció cuando cuando llevó a la república dominicana a la anesión mantener el partido innoble ha sido una conducta durante los últimos torneos electorales de quienes han tenido la principalía y la decisión en el partido con la inercia de una militancia que no ha querido sacudirse y que no ha querido entrar en confrontaciones con ese liderazgo y que lamentablemente pues mantienen el partido en una posición de mucha desventaja esta situación que tiene el partido colocado en esa posición de desventaja es lo que hoy pues indigna a muchos de nosotros que miramos con mucha tristeza el por qué el partido no ha querido asumir su rol su espacio reivindicar y en el caso nuestro que hemos encontrado apoyo en todo el territorio nacional producto de las causas que hemos abrazado llámese cuando confrontamos y dirigimos el paredón moral de esa contrarreforma que pretendía pues hacerse en el Congreso Nacional en el año dos mil dieciocho y que era una reforma comprada y que todos sabían cuál era el mecanismo que estaba utilizando para la ejecución de esa de esa reforma constitucional otras causas que hemos abrazado ha sido la causa de la vida hemos defendido la vida tanto de la mujer como del ser concebido en su vientre somos de los que rechazamos el aborto en el Congreso Nacional somos de los que hemos confrontado este tema que procura despenalizar un crimen como lo es el aborto somos de los que hemos defendido el medio ambiente y somos de los que hemos defendido el código de trabajo de los trabajadores de la República Dominicana ese código laboral del año 1992 del presidente Joaquín Balaguer una de sus mayores conquistas para los trabajadores y obviamente somos el defensor de la autonomía financiera en los fondos de pensiones primeramente en la pandemia porque entendíamos que o no entendíamos la población en sentido general y mundial entró en una crisis económica en donde los estados tuvieron que entrar en asistencia de sus ciudadanos producto de la escasez en términos de alimento en términos económicos y aquí en República Dominicana hemos sido la excepción no tanto ser uno de los primeros que luchamos por esa autonomía para que se liberara el 30% a favor de los trabajadores para confrontar la crisis económica y que no se dio esa causa social nos ha dado a nosotros un gran real en términos sociales en términos políticos porque la gente ha visto en nosotros un representante auténtico que no se dobla que ha confrontado y que ha tenido que pagar un precio estamos pagando un precio por esa confrontación en contra de esta oligarquía que maneja tantos recursos económicos y que ya el fondo de esos trabajadores sobrepasa el billón de pesos y que no ha sido posible de que esos trabajadores pues tengan acceso y que hoy estamos promoviendo un desembolso ya no mirando hacia la pandemia sino mirando hacia lo que la gente aprendió la gente aprendió a reinventarse a partir de la pandemia y la gente quisiera hacer inversiones quisiera emprender y que mejor que el 30% de un billón de pesos para que esos afiliados aprendan a crear su propio negocio hacer sus propias inversiones y hacer viables en el futuro su vida no dependiendo de una pensión miserable como la que le van a entregar una pensión cebolla de 4.000 de 5.000 pesos porque cuál es la tasa de reemplazo que tiene en este momento las administradoras de fondos de pensiones de acuerdo de acuerdo al OIT y al estudio de acuerdo al OIT debe de ser un 45% pero de acuerdo al estudio de la CEPAL de la CEPAL lamentablemente no llega ni siquiera a un 23% estamos hablando que la sustitución del sueldo va a ser un 22.8 que una persona que cobre 100.000 pesos va a pasar a cobrar de pensión 22.800 y que una persona que cobre 50.000 pesos va a pasar a cobrar 12.400 y que una persona que cobre 20.000 pesos va a pasar a cobrar 4.180 pesos o sea esas son las pensiones que se van a cobrar y por qué no permitirle a esos trabajadores entrar a su fondo poder retirar hasta un 20 hasta un 30% necesariamente no tiene que ser de golpe porque el proyecto lo plantea por etapas según la cantidad y que ellos puedan hacer inversiones inversiones viables que le permitan en el tiempo no depender de esa pensión que le van a entregar sino que también puedan en ese acceso puedan comprar un solar o el inicial de una casa eso es seguridad social tener su casa cuando usted llega allá a hablar del retiro para qué tanto trabajar si al final usted no ha podido comprar una casa tener que pagar alquiler o vivir arrimado en la casa de un familiar que todos sabemos que no es lo mismo estar usted en su propio techo también el acceso a esos fondos para poder costear gastos de salud una persona que se va a hacer un procedimiento quirúrgico el seguro le cubre los gastos quirúrgicos pero no le cubre los honorarios del médico y el médico te está cobrando 200.000 300.000 y luego el seguro te lo va a reembolsar una parte de ese dinero pero en lo que en lo que aparece ese reembolso de dónde tú buscas ese dinero si tú no lo tienes cómo te operas entonces tener acceso a autonomía financiera para salud para salvar vida eso es salud eso es seguridad social o sea qué tú haces con tener una pensión a los 60 años si tú a los 30 a los 45 años a los 50 años requieres de ese procedimiento y si no te operas vas a perecer entonces es seguridad social autonomía financiera para los casos de estudio tenemos hijos que no han podido pagar la deuda de la universidad para comenzar su ejercicio tenemos hijos que no han podido obtener su boletín de nota para ingresar al sector público porque ya los recursos económicos se agotaron pero no podemos sacarle la nota el boletín de nota de la escuela porque hay una deuda entonces el progreso el desarrollo de la personalidad humana requiere también de una participación logística económica y cuando tú no la tienes líquida en una cuenta de ahorro ese dinero de fondos de pensiones no solamente debe de servir para que las AFP sus administradores cada vez sean más ricos no solamente debe de servir para colocarlo casi todo en el estado dominicano ya a un 85% de la persona de ese dinero se le ha prestado al estado dominicano al estado dominicano que los recibió por la TCS por la seguridad por la tesorería de la seguridad social y que luego se lo entregó a las administradoras y esas administradoras se lo devolvieron en calidad de préstamo ya luego una partida de mil y pico de mil bancados de ese billón hoy es eso en el sector comercial en el sector bancario estamos hablando que este dinero ha servido para todo colocado en el sector inmobiliario se lo se lo prestan a una inmobiliaria que construye la casa que te la vende con tu dinero que construyó con tu dinero con tu dinero la construyó que se lo prestó el banco pero a ti no te puede permitir acceder son tantas injusticias las que suceden con estos fondos de pensiones y nosotros ya hemos reorientado la lucha y ellos creen ellos creen que nosotros solamente vamos a luchar hasta el punto hasta el punto de la devolución de un 30% y no se trata de la devolución de un 30% el 30% es el epicentro de lo que va a ser una gran revolución por la seguridad social en la república dominicana en el congreso nacional ya hace un informe ya hace un informe que ya ellas le entraron ya le entraron y ni siquiera ese informe ha llegado al hemiciclo y posiblemente no llegue ¿por qué? porque ya ellas se pronunciaron se pronunciaron y como dirigen el congreso la mayoría que le tiene miedo que le teme difícilmente se coloque para esta legislatura este informe ojalá y que este informe pueda llegar al hemiciclo ojalá y que este informe pueda conocerse en el hemiciclo o sea es muy difícil nosotros estamos mirando que hay una situación sumamente complicada y que lamentablemente si el pueblo no sale a luchar si el pueblo no sale a demandar lo que le pertenece a nosotros no va a ser difícil ganar esta lucha muy difícil porque los compañeros que en principio firmaron el proyecto que estaban con nosotros no todos están ahí firmes o sea muchos ya han dado la espalda muchos ya no están ahí con nosotros y será el pueblo quien tiene que reclamarle a esos legisladores a cada uno en sus demarcaciones y y pasarle factura en las próximas elecciones ellos saben quiénes son porque ellos lo han visto y han vivido en carne propia cada vez que van donde ellos a decirle mira hay una actividad en el Santo Domingo necesitamos una guagua para que nos apoye dicen que no dicen que no o sea porque abandonaron la causa producto de presiones mediáticas producto de situaciones que se han dado entre los legisladores producto de la presión que ejerce este pulpo económico este monstruo económico que lo contamina todo con sus propios recursos con los recursos de los trabajadores no su propio recurso con los recursos de los trabajadores o sea todo ustedes ven como esa sentencia que nos dio el Tribunal Superior Meditativo como terminó terminó con un tigreaje de las AFP y de la Superintendencia de pensiones que se apandilló a ellos y que recurrieron y que luego llevaron unos informes de que el dinero no había sido sustraído de los fondos pero fue porque lo repusieron únicamente a quienes habían demandado y ellos hicieron la reposición hicieron las impresiones de los documentos lo llevaron al Tribunal Constitucional y esa fue la forma en cómo sorprendieron en su buena fe al Tribunal Constitucional y le engañaron o sea engañaron al Tribunal Constitucional con esta movilidad de los recursos lo habían retirado lo colocaron y vuelven y lo retiran o sea es una barbaridad y si el pueblo no sale a luchar por lo que le pertenece lamentablemente esta lucha no va a llevar mucho tiempo para nosotros ganarla pero te reitero el 30% es una especie de entrada una especie de postre de bocadillo de lo que va a ser la gran lucha por la seguridad social porque en la medida que va pasando el tiempo y la gente va acercándose a una pensión se va a dar cuenta de que el objetivo final es cuando se cumplan los 30 años es llevarlo a 35 años o sea a que usted tenga que trabajar 35 años y que en vez de ser que en vez de ser 360 cotizaciones llevarlo a a 35 años de trabajo usted calcula que en 30 años son 360 y con una cotización que una cotización es un mes entonces usted distribuye 35 años entre entre dos y se va a dar cuenta cuántos años le va a corresponder trabajar para usted tener una pensión miserable como la que esta gente le van a entregar a los trabajadores que ahí es cuando se va a armar la revolución de los trabajadores en contra de este crimen en contra de este robo con las clases políticas que le ha apoyado y que le ha permitido este monstruo económico que patrocina a todos que patrocina a todos y que no le permite a los dueños de ese dinero acceder a estos fondos al escuchar a Pedro realmente uno siente muchísima impotencia por la composición general de la ley 8701 que rige pues el marco de la seguridad social en República Dominicana lo que se ha hecho más popular obviamente es esto de los fondos de pensiones pero realmente Pedro esta causa que como bien dices ya se reorientó porque la pandemia cesó en gran parte estamos hablando que esto fue en el 2020 pero ya el periodo legislativo va a pasar realmente eso que dices de que el pueblo no lucha es cierto sin embargo los diputados senadores que son los representantes del pueblo están en una posición muy light están en una posición de títeres que simplemente se rigen por una línea política entonces quienes deberían estar luchando quienes deberían estar apoyando este proyecto son los diputados y senadores porque al final son ellos que toman las decisiones entonces yo siento que realmente no cuentas con ese apoyo ahí en la Cámara de Diputados y me da muchísima curiosidad también saber qué ha pasado a nivel de medios qué ha pasado a nivel de medios porque este es un tema que se sacó de la agenda de este país ya eso no suena ya el 30% no suena así es es un tema que está bloqueado en todos en todos los departamentos de defensa es un tema que está bloqueado en todos los medios porque ellos jugaron al tiempo y fueron colocando publicidad en muchos espacios fíjense que antes no había no había publicidad de AFP y aquí hay ahora mismo una contaminación por todos por todos los programas en donde se habla de las bondades de las AFP de las administradoras o sea ahí nada más se habla de las bondades y cómo ellos llevaron a tantos medios a tantos comunicadores de prestigio comediantes como Raymond Pozo Miguel Céspedes gente que que dijeron que estaban en principio a favor y que luego le dieron publicidad y se manifestaron en contra el mismo Hochi que apoyó tanto la lucha y luego pues se silenció o lo silenciaron o sea todo esto que nosotros hemos visto realmente ha sido un golpe muy bajo muy duro a la clase trabajadora y a la inmensa mayoría que no era que va a disfrutar de una pensión de lujo como la de un senador como la de un diputado como la de un juez como la de un un miembro de de la Cámara de Cuentas de la Junta Central Electoral del Tribunal Superior Electoral que son órganos de orillas constitucionales y que tienen sistemas diferentes o sea todos los organismos de poder la Fuerza Armada los profesores los los médicos los profesores de la Universidad Autónoma tienen sistemas diferentes a lo que es el sistema común que es de cuentas individuales o sea ellos son sistemas de reparto y aquí es bueno que la gente sepa que Pedro Botello tiene su pensión asegurada como miembro legislativo a Pedro le han ofrecido millones de pesos y quien sabe si de alguna otra moneda entonces por eso es que yo particularmente siempre he creído en esta causa porque es que es una persona que vemos que está firme en una lucha que no se corrompe a pesar de tener todo lo lo vanidoso en sus manos por ofrecimiento de estos monstruos como él le dice ojo con esto lo peor sería lo peor no es ni siquiera el tú resistirte y a las tentaciones sino a los bloqueos a los bloqueos a los bloqueos porque si hoy el partido reformista no tiene la candidatura presidencial se debe al apoyo al apoyo de su propio de esa propia oligarquía que ha bloqueado todo ha bloqueado todo para que nosotros no lleguemos el partido reformista está en contra tuya tu propio partido como es eso bueno un partido que prefiere hacer negociaciones y no asumir una causa con una figura en modestamente y aparte como la que nosotros hemos encarnado impulsarla para llevar el partido a volver a ser mayoritario es obvio que que de una forma u otra aunque sea implícitamente está apandillada con esta oligarquía porque no ha permitido que nosotros ni siquiera podamos participar de un proceso o sea han ignorado los resultados de una consulta nacional que nosotros hicimos a través de la presidencia en funciones en donde el 99.7 está de acuerdo con una candidatura presidencial encabezada por Pedro Botello y en donde el 97.3 está de acuerdo con que el partido vaya en la candidatura presidencial solo o sea a competir no ser comodín no ser vistado ¿por qué se quedó antes del partido Pedro? bueno yo creo que hay que seguir luchando y si yo he luchado por causas en beneficio del pueblo yo tengo que luchar por la causa de un legado del presidente Joaquín Malaguer de una obra de una obra la obra más fecunda política de la República Dominicana es la obra del presidente Joaquín Malaguer y esa obra hay que reivindicarla ese legado hay que reivindicarlo no podemos dejarlo perecer en manos de personas que no que no sienten y ni conocen ni 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 sienten esa obra como parte de ese legado del presidente Joaquín Malaguer nosotros vamos a luchar vamos a luchar dentro de nuestro partido vamos a luchar hasta que el partido vuelva a reivindicarse ante la sociedad como una institución renovada como una institución diferente como una institución que quiere trillar su propio camino y no seguir siendo bisagra no seguir siendo comodín de otro partido en términos de negociaciones por espacio de poder por direcciones por ministerio yo creo que el partido tenemos que salvarlo yo no me puedo ir de mi partido porque si yo me voy del partido entonces estaría dándole la razón a esta persona y a tantas personas que me han seguido el senador Ramón por ejemplo le estaría dando la razón que quiere una alianza con el PRM tu compañero las alianzas ahora mismo van a ser fundamentales en el nivel congresual y municipal pero a nivel presidencial el partido tiene que una no puede ir a arrimarse a ninguna otra candidatura presidencial que lo que hace es descrecer cuando cuando se comporta con este tipo de acción ¿Qué te parece? Ya casi estamos terminando sé que tienes compromiso ¿Qué te parece el reconocimiento que hizo la Junta Central Electoral al partido del nieto de Trujillo Ramsey Trujillo del partido Esperanza Democrática que ojo cumple los requisitos de los estatutos que exigen la que exige la Junta Central Electoral pero de manera personal como ciudadano ¿Qué te parece esto? Nadie es responsable de los hechos que ha cometido otro ni siquiera mis hijos de mis hijos de mis hijos como padres sí porque ellos están bajo mi custodidad como menores pero ellos no son responsables moralmente de mis actos ellos no son responsables penalmente de mis actos o sea lo que ha hecho la Junta es reconocimiento a un a un ciudadano que que es descendiente de un criminal de un asesino de un bárbaro de una persona más tantas personas pero no pero no así se puede atribuir a su nieto a su hijo esa responsabilidad eso no ese tabú ese comportamiento de resentimiento hay que eliminarlo o sea el señor Ramfi tiene todo su derecho como dominicano él es un dominicano que es el hijo de un el nieto de un criminal de un asesino bueno el asesino es el abuelo el abuelo es él o sea yo no puedo corroborar con este con este tipo de comportamiento de que la familia es de Trujillo porque solo soy de Trujillo no es la sociedad quien tiene que repudiarle o sea es la sociedad que tiene que determinar donde lo coloca o sea el hecho de que yo sea el hijo del panadero no significa que yo sea también panadero mi papá fue panadero yo soy abogado soy profesor soy congresista soy magíster en derecho a procesar penal soy magíster en derecho constitucional en derecho público o sea que mi papá no lo fue entonces mi papá hay que atribuirle entonces ahora todos mis títulos bueno mi papá murió cuando yo tenía 10 años o sea yo podía decir gracias a mi padre en términos materiales lo he logrado pero gracias a mi padre que me dio la vida junto con mi madre hoy estoy donde estoy o sea hoy estoy donde he llegado donde estoy gracias a ellos pero ellos de un hecho mío personal no pueden ser responsables como yo no puedo ser responsable de ellos o sea el reconocimiento que ha hecho la Junta lo he hecho conforme a la ley conforme a la constitución porque hay una ley que prohíbe que se hable de Trujillo aquí hay que hablar de Trujillo hay que decir quién fue ese criminal para que no se repita la historia hay que enseñar a la gente tú no puedes mantener a Trujillo como un cuco un cuco no la gente hay que enseñar a Trujillo y hay que enseñarle la cosa que hizo negativa y la cosa que hizo positiva porque hizo muchas cosas positivas porque aquí además quieren decir que fue el criminal señores vamos a ser justos vamos a hablar de las cosas positivas que que esta clase política no se atreve a hacer y vamos a hablar de las cosas negativas para que la sociedad conozca quién fue el dictador quién fue el tirano pero no mantener a Trujillo como un cuco que ahora mismo en el Congreso Nacional acaban de sacar de la agenda de una resolución una barbaridad a un apellido de Domínguez Trujillo nieta de él que la pobre ha tenido hasta que quitarse el apellido es una resolución porque era nieta de Trujillo después que se reconoció por sus méritos la Cámara de Diputados hizo otra resolución y la sacó pero ¿cómo es esto? yo no voté por esa barbaridad porque eso es una aberración eso es una aberración de Marque Mayor y eso es condenar mis hijos por los errores que yo pueda cometer o sea mis hijos no son responsables de mis errores mis errores son mis errores y mis hijos son responsables de sus errores no de los míos entonces ¿por qué? ¿por qué negarle la oportunidad a un ciudadano que que tiene todos sus derechos y que es el hijo de un criminal su padre será el criminal su abuelo será el criminal pero no eres el criminal hay que ver cuál es su comportamiento en su trayectoria de vida a cuánta gente ha matado a Ramfio a ver cuál ha sido su conducta y si su conducta es apropiada la población lo va a valorar y si no es apropiada lo va a rechazar o sea cuál es el temor cuál es el miedo eso es así es Pedro ya combatimos a Trujillo ya combatimos los haitianos combatimos los haitianos en las guerras del Memiso Estrelleta el número Ló Guadalaga 19 de marzo 30 de marzo en tantas batallas en tantas batallas combatimos a Trujillo lo matamos el 30 de mayo porque fue un criminal seguiremos combatiendo como estamos combatiendo con las AFP lo único que el pueblo está esperando que yo gane esta batalla y que se la lleve a la casa yo le agradezco que tengan tanta confianza en mí pero yo necesito también el apoyo de ese pueblo ahí detrás impulsando luchando juntos por esta conquista de los trabajadores del pueblo dominicano que va a beneficiar a tantos dominicanos y dominicanas son tantos dominicanos los que se van a beneficiar con el desembolso de estos recursos estamos hablando que ya actualmente son más de 2 millones actuales en la nómina pagándole pagando AFP y a esos trabajadores no se les permite tener esa autonomía financiera para hacer esas inversiones que van a permitir la viabilidad y no la dependencia de una pensión miseria como la que la van a entregar precisamente se iba a preguntar sobre el tema haitiano hiciste una breve sinopsis histórica pero actualmente hay un famoso muro que están construyendo la corrupción de la frontera es obvia a nivel legislativo cuáles son las soluciones inmediatas que ves para este tema de control migratorio cuando las autoridades son las principales cómplices nosotros como legisladores hicimos nuestra parte presentamos el proyecto de ley que declara de alta prioridad nacional la construcción de este muro fronterizo y pedimos la creación de una comisión que terminara la viabilidad para la construcción de este de este muro fronterizo y que la República Dominicana pudiese tener el control de su perímetro todos conocemos que la frontera ha sido un gran negocio hay que estar ahí los días que se abre esa puerta para que usted vea cuál es la situación real no hay un control migratorio cuando se abre la puerta del comercio bilateral ¿verdad? que existe ahí del mercado abierto la gente entra y sale un grupo entra y regresa pero hay un grupo que no regresa hay un grupo que entra en ese paquete si a estos van a tener un muro si las puertas se abren el equidía de la semana para ese negocio para ese comercio y no hay nadie en la puerta determinando cuántos negocios hay tú le preguntar a la misma migración o al control fronterizo cuántos negocios entran por esa puerta a la República Dominicana y no te van a decir cuántos negocios hay cuántos comerciantes hay no te van a decir cuántos comerciantes hay porque no hay un control cuáles son los nombres de esa persona cuáles son los pasaportes no tienen nada de eso esa puerta la abren y entra tú el que está de aquel lado para este lado entonces ¿de qué nos vale tener estar continuando el muro que nosotros hemos impulsado mediante una iniciativa legislativa si al final las puertas de entrada cuando se abren no hay un control de quién entró y quién salió ellos saben que entró un grupo y que otro grupo regresó pero no saben ni siquiera cuánto entraron ese día y cuánto regresaron no que no hay eso es decir lo primero es resolver el comercio que hay ahí porque ellos no pasarán por los demás puntos fronterizos pero los que manejan el negocio le dicen el martes el jueves cuando se abren la puerta prepárense no entran por ahí entran y normal o sea pues eso es es una verbalidad nosotros tuvimos un gran día de esto y cuando nosotros tuvimos que abrir esa puerta yo pensé que era una invasión que venía para el público dominicano yo pensé que era la invasión de los haitianos una vez más que venía hacia el pueblo dominicano y me di cuenta que no que era el mercado que estaban atiendo la puerta para que la gente yo ese día que estábamos lamentando allá a la Fera fue un susto terrible oh Dios mío bueno Pedro siempre va a faltar tiempo para estas conversaciones pero agradecerte esos minutos que compartiste con este espacio sin límites y preguntarte que cuando vienes a San Francisco por Dios nosotros Dios mediante estamos preparando una agenda para dar una vuelta nacional de lo que es la Federación Dominicana de afiliados a la seguridad social y vamos a estar llevando el mensaje vamos a estar llevando la las ideas de lo que debe ser una reforma integral a la ley de seguridad social para que la gente las asuma estamos preparando revistas estamos preparando volantes todo tipo de materiales para educar a la persona en esta materia bueno lo vamos a hacer en las puertas de las escuelas en todas partes para que la gente pueda aprender en los mercados en todas partes lo vamos a hacer a ver si se cumple el artículo 6 de la ley que precisamente habla de la educación que se supone que se debe dar en la educación y a 22 años el ministerio no dice nada increíble ese es nuestro país Pedro gracias por estar con nosotros de verdad que muchas gracias muchas gracias por esta oportunidad que nos ha brindado muy contento y saludo a toda esa teleaudiencia verdad a todos los seguidores de las redes sociales de este gran espacio sin límite de Marilé de los bendiciones que el señor te siga orientando y bendiciendo amén Pedro igualmente para ti muchísima suerte en la agenda que estarás agotando el día de hoy señores estuvimos compartiendo con el diputado de la provincia la romana Pedro Botello vocero del partido reformista también ante la cámara baja uno de los pocos legisladores que realmente abanderan una causa social firmemente que no se doblan que tienen una conciencia y compromiso con el pueblo dominicano ojalá que algún día realmente veamos una seria reforma y transformación en todo lo que tiene que ver con la ley 8701 que rige el marco de cómo debería ser el sistema de seguridad social que pues como él ha dicho en otras entrevistas ni es seguro ni es social y si totalmente de acuerdo con lo que dice en torno a la mafia que rige las AFPs aquí en República Dominicana que ojo ese sistema fue vamos a decir que nos apoyamos bastante de Chile para regir nuestro sistema vemos como Chile ya lo desmontó y República Dominicana pues sigue aún estancada en el mismo y precisamente aquí una persona no se puede retirar con dignidad aquí una persona dura 30 40 años trabajando vemos que aquí ni siquiera el retiro existe aquí no existe el retiro aquí la gente trabaja hasta que se enferma aquí la gente trabaja hasta que ya no puede más hasta que llegó su último día realmente no hay un receso porque la gran población de nuestro país es clase media es pobre vive en la extrema pobreza esos son los tres segmentos fundamentales de República Dominicana el costo de la vida sigue y seguirá incrementando entonces vemos como realmente no hay una garantía de que después que uno dio todo trabajando por alguna empresa que cotizó que dejó de percibir un dinero por estar acumulando para garantizar lo que va a ser sus últimos días no funciona y no solamente eso quienes reciben alguna cantidad de estas AFP que por más miserable que sea es una cantidad y bueno esto lo vemos después de durar mucho tiempo dando viajes haciendo las gestiones para ver si todo el papeleo todo el trámite se puede ver un resultado años después o sea que ni siquiera es un desembolso inmediato que hacen esas instituciones esa es la realidad en República Dominicana ojalá que algún día el tema se pueda tomar con seriedad que los medios asuman el compromiso de decir la verdad y que no simplemente por un pago publicitario se venda una opinión porque definitivamente los medios deben tener el compromiso de informar y educar a la ciudadanía ojalá que esos lazos de corrupción que la corrupción señores no es solamente política no es solamente a nivel administrativo los medios también apoyan y sostienen una gran masa de esa pudedumbre que nuestros políticos ejercen yo espero que este tema haya sido de interés para todos ustedes porque realmente debemos nosotros educarnos en este caso esto ha sido todo por hoy recuerde hoy fue la entrevista con Pedro Botello correspondiente a este sábado 17 de junio del año 2023 suscríbase a nuestro canal de YouTube para que reviva todo el contenido y estas emisiones especiales que realizamos los días de semana Alex Díaz Paulino suscríbase a este canal también agradecer a quienes nos vieron y nos siguen viendo a través de Facebook yo soy Maristey Diolos nos volveremos a ver en el próximo episodio un saludo